Como parte del programa de la tercera visita gubernamental a la provincia de Cienfuegos, la viceprimera ministra Inés María Chamman, junto al presidente del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, general Samuel Rodiles Planas, la ministra del SIGMA, Elba Rosa Pérez Montoya, y el presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, intercambiaron con representantes del Consejo de la Administración en el municipio de Abreus, donde se resaltó el trabajo del territorio, que no tiene hoy ilegalidades urbanísticas. La titular del SIGMA llamó a estrechar brechas entre gestión del conocimiento y solución a los problemas, pues las estrategias de desarrollo territorial deben no solo detectar las problemáticas, sino parecerse más al territorio en la búsqueda de soluciones efectivas. En el intercambio con la población abreuense, los dirigentes se interesaron por la situación del empleo. En este, un municipio que necesita impulsar la gestión empresarial para mejorar las expectativas y la calidad de vida de sus lugareños. En el Seborucal, uno de los cuatro barrios con situación de vulnerabilidad en ese municipio, se resaltó la necesidad de agilizar las gestiones de gobierno en la solución de problemas como la vivienda y la atención a madres con tres o más hijos. El programa de visita continúa ahora por el Consejo Popular Castillo Sen, y luego se recorrerán las inversiones de cultura en la provincia, destacando siempre en cada intercambio la necesidad de impulsar desde todo escenario el programa de adelanto para la mujer. Desde Cienfuegos, Danae Águila Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.